Si mueve la mano es que realmente lo ha visto, porque este contenido lo que hace es tirarte algo a la cara y entonces crees que te va a dar, hay gente que se da para atrás, hay gente que mueve la mano porque intentan cogerlo. Dinosamos, si no le dices nada, es un cacahuete. Ah, es un cacahuete. Un cacahuete, es el cacahuete volador. No, con gafas funciona igual, entonces lo que está viendo es, en sus ojos, el resto no lo veis, por mucho que lo grabéis en el móvil tampoco se ve el efecto, lo que vais a ir viendo es como ese contenido, digamos, se abalanza sobre vosotros. Esto requiere un streaming de entre 3 y 5 gigabits por segundo, no se podría hacer con las conexiones que tenemos hoy en día. Tras 2 o 3 segundos se va ajustando, si yo me diese la vuelta ahora, hay, hay, sin miedo, sin miedo. Lo ha hecho todo el mundo. Impresionante, ¿no? También suelen decir guau y estas cosas, pero, pero ahí, ahí, ahí. Vale, entonces estamos bajando a 3, 5, además si te mueves un poco, así, él te sigue, porque obviamente está fijado a tus ojos. Moveros mejor así lateralmente, que veréis cómo se va, cómo se va moviendo.